San Isidro procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y camea la Tejana Pasaron por San Clemente Los paró la emigración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra sí que el nombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que Sandra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ya y tan bien les pagaron Emilio dice a Camellia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Yo me voy pa' San Francisco 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 Antes de no estar conmigo ¡Muerto! ¿Qué te habías, estúpido? 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 ¿Qué te habías, estúpido?